esto se me fue la pistola térmica para medir la temperatura y me di cuenta de que no tiene pila así que fui a comprar pilas y creo que mañana mi mañana iba a comprar pilas pero después dije porque no me armó una de estas siete una fue que yo me hice mucho tiempo también está en el canal en este vídeo no hablo solamente voy armando celda este es un módulo es un módulo de protecciones pero no es un balanceador tengo que poner un balanceador de esto y como esto es una pila de 9 volt y todo me da un ocho punto y pico cargada máximo tengo que ver si funciona si no voy a comprar una pila tengo que hacer como este conector y y y y ¡Suscríbete! 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 haya sido eso, voy a buscar un reemplazo y a cambiarlo, cruzar los dedos solamente para que fuese lo que quimé, lo logré quitar, pero miren esto es curioso, tengo el soldado en la mano para ver, voy a apagarlo, ok, ya lo tengo en la mano, a ver, que se ve, ok, ahí, 16 volt, 47 microfaradios, pero encontré el mismo capacitor, 16 volt, 47 microfaradios, y es mucho más grande que esa miniatura, creo que yo entiendo por qué se quimó, es que no pudo, no pudo, pero creo que voy a poner un diodo, y lo voy a poner en inversa, por si lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a poner al revés, también tengo que cambiar la batería, de polaridad, el tamañito, aunque este soporta 105 faris, no celsius, 105 celsius, 85, pero confíenme en este, que sirve lo que cumple, que es, así que lo voy a poner, y vuelvo, bueno, para terminar, por poner, si estaba terminando con esto, alguna cosa, y puso esta de la pila, la mate la pila, porque no es el capacitor, este capacitor va directamente al procesador, de seguro con esto, el que hace, como el contacto, para que haya encendido, fue este regulador, el regulador principal, fue el que quemé, y como están viendo ahí, el regulador va directamente a positivo, entonces creo que, este es la base, y lo alimenté, le alimenté la base negativo, puede que sea eso, que se haya sido, porque esto es lo único que se está calentando, revise todo lo otro, y nada más se está calentando, nada más esto se está sobrecalentando, puede que haya quemado esto, voy a ver, si puede soportar, en la configuración, es decir, buscarlo en internet, y si encuentro suerte de secaciones, puede soportar corriendo en inversa, si no, eso fue lo que quemé, o esto, y no tengo mucho conocimiento ahí, no estoy atacando cosas, así que voy a ver, o voy a dejarlo, a ver si una, si algo se calentó de más, y ya me quedó, y tengo que hacer que se enfríe, no sé, hasta aquí llego a esta parte del experimento, continuaré con la iluminación, y me quedo más con este medidor, continuaré con la iluminación, y con la iluminación, haciendo like todo eso, entonces, eso es todo, adiós.